¿Qué es lo que se trata de este modelo? Este modelo es de transferir el conocimiento que tenemos del modelo COSMOS y la tercera gradualidad a las otras dos gradualidades que están implementadas en cinco distritos judiciales que contienen 15 municipios de Arquipa y Querétaro. ¿Qué es lo que se trata de este modelo? Realizamos un análisis de contexto social en cada una de las zonas regionales para identificar qué es lo que demanda cada usuario de esa zona. Los policías de turno, cada uno en Chequizquiapa, en el pueblo Escobar, en Querétaro, están tomando denuncias en los lugares de los hechos. Una vez que el policía estaba listo, después del pilotaje que sabíamos que se había utilizado la tableta, que sabía llenar los manuales, que sabía atender a una víctima, entonces decidimos entrar a post-muncional o al conocimiento en los municipios. Al momento de realizar la transferencia estamos obviamente mejorando incluso lo que estamos haciendo. ¡Gracias!